Ante la renovación de la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, nos sentimos muy felices de la participación del Dr. Rodolfo Ondarza Rovira, quien ha sido elegible para participar en el proceso de selección de la nueva titularidad de dicha comisión a cargo de la Cámara de Senadores. Rodolfo Ondarza es neurocirujano con una gran trayectoria académica. Soy Rodolfo Ondarza, médico neurocirujano, expresidente de la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Siempre he estado en escuelas públicas, quisiera comentarles un poco de eso. Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, mi alma mater, de ahí paso a estudiar mi especialidad en cirugía neurológica y posteriormente una subespecialidad en un área que se llama cirugía estereotáctica y funcional, encargada de técnicas de invasión mínima aplicadas a tumores cerebrales, a epilepsias, psicocirugía, dolor, para después dedicarme también al estudio de una maestría en ciencias biomédicas, un doctorado en ciencias médicas, lo que me permite la posibilidad de pasar de la investigación básica a la investigación clínica, además de dar un tratamiento a pacientes en un consultorio o en un quirófano. Por supuesto, he tenido también la fortuna de gozar de becas en el extranjero, como en la Universidad de GUNMA en Japón, en la Universidad de Mainz o la Libre de Berlín en Alemania, o la Universidad de California en Los Ángeles, o el Hospital de Clínicas en Sao Paulo, Brasil. El doctor Ondarza ha sido distinguido a nivel nacional e internacional por su lucha a favor de los derechos humanos. El doctor Rodolfo Ondarza Rovira investigó cientos de cirugías experimentales que se practicaron en hospitales públicos a pacientes con hidrocefalia. Esta es la historia de una década de dolor, la historia de cerca de 200 pacientes del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía en México, quienes formaron parte de un experimento médico realizado sin su autorización. Un experimento diseñado no para aliviar su enfermedad, sino para enriquecer al director de esa institución. Estas cirugías eran macabras. Los pacientes fueron conejillos de indias de un psicópata que se hacía pasar por investigador e implantó no una válvula en el cerebro, como corresponde, sino un tubo que ha torturado la vida de 477 personas, en la mayoría de los casos, llevándolos a la muerte. No hubo forma de que los pacientes supieran que estaban siendo sujetos de experimentación. Este neurocirujano y otros colegas descubrieron que el dispositivo, un tratamiento experimental, fue implantado en el Instituto de Neurología Mexicano y otros hospitales en por lo menos 500 pacientes sin su consentimiento. Señala como responsable al neurólogo Julio Sotelo, exdirector del instituto y quien patentó el dispositivo. Ese experimento criminal se practicó también con recién nacidos. Fueron procedimientos que se realizaron los fines de semana, por las noches, por médicos residentes, sin una supervisión que por ley debe existir. Por estas denuncias, que no han sido tuteladas por la justicia ni por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, recibieron la admisibilidad por organismos internacionales de derechos humanos. Todo me duele mucho, cansancio, cansancio. Yo voy a estar, me pongo mal porque... Desde hace más de 10 años, Yolanda Guerrero no puede dormir acostada y todos los días le duele la cabeza. En 2004 le diagnosticaron neurocisticercosis, una enfermedad producida por una larva que se enquiste en el cerebro y que produce hidrocefalia, un aumento inusual de líquido cerebral. Pero la desgracia de Yolanda no es esa. Ni ella ni su esposo saben cuándo le insertaron este tubo en la cabeza para drenar el exceso de líquido, pero que no funciona cuando ella está acostada y cuyo material no puede ser usado en el cerebro humano. Se tiene que tomar pastillas para poder dormir y tomar pastillas para dolor. El doctor Ondarza fue diputado por la Ciudad de México. Fue el primer médico en presidir la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. ¿Por qué me dedico yo entonces a la parte neurológica o de neurociencias, neurocirugía? Porque en el cerebro está la esencia que nos hace ser seres humanos. Los sentimientos, los pensamientos, la filosofía, el arte, la creatividad. Por eso estoy ahí. El doctor Ondarza conduce y dirige el programa Salud Universal cada semana, donde difunde temas de salud en todas las especialidades y trata asuntos críticos de interés social, teniendo como invitados a destacadas expertas y expertos. El doctor Ondarza ha sido un defensor del Magisterio Mexicano en la lucha contra las reformas de Peña Nieto, además de exigir la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Luego de sufrir tres tentativas de homicidio, el doctor Ondarza recibe la atención del Mecanismo para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas por parte de la Secretaría de Gobernación. La participación del doctor Ondarza dará un impulso transformador a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, futura Defensoría del Pueblo. En Cuarta República felicitamos y apoyamos la candidatura del doctor Rodolfo Ondarza Rovira para presidir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para el periodo 2024-2029. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos